Estamos aquí en el cuarto, mucho feo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugas Todo depende de la hora que hayas clic en este video, mis amigos, hoy vamos a cambiar el compresor a un enfriador de agua Y a mi no me gusta hacer mucho eso, pero pues es trabajo y tengo que hacerlo Y te voy a decir por qué no me gusta, porque no hay espacio para meter las manos Para quitar tornillos, para meter el extensor, el rash, la matraca, la llave, el desarmador Está muy reducido, entonces se batalla algo para hacer soldaduras, peligro en quemar algo, la verdad Es difícil, pero pues, es trabajo, se va a cobrar y vamos a cobrar por eso Así que, acompáñenme a cambiar el compresor y condensador a este enfriador de agua Muy bien, mis amigos, como te mostré en el video anterior Perdón el cochinero que teníamos, pero estamos trabajando Tenemos este enfriador de agua que no tiene el condensador No tiene compresor, ni tiene elementos de arranque, ¿no? Y vamos a cambiarle su compresor, aquí tenemos la línea de alta De baja, perdón, y papilar Vamos a ponerle el compresor aquí Acá lo tenemos, un compresor pequeñito Pero necesitamos sacar dos líneas de aquí Porque este va a quedar así metido Entonces necesitamos extender dos líneas de cobre Para poder hacer bien las conexiones Si no, pues vamos a estar batallando Así que, manos a la obra Bien, mis amigos, ya tenemos aquí el compresor Vean, le hemos puesto unas tuberías Alargado, hay unas tuberías Esta es la de alta Perdón, esta es alta, por aquí sopla Esta es baja, succiona Entonces, aquí va a ir conectado Pues obviamente la succión del enfriador de agua Y este va a ir directo a la parrilla condensadora Que ahí estaba, ahí la conseguí Y vamos a hacer todas sus respectivas conexiones Pues para que quede bien Bien, vamos a ponerlo, vamos a presentarlo Y les muestro Bien amigos, ya tenemos aquí montado el compresorcito Vean, ya le puse su relay El café, lo pusimos en el protector térmico Y el azulito en el relay Y ahí está, está encendido Vean Aquí está Ahí encendió ¿Qué nos falta? Pues simplemente hacer las conexiones Este que está aquí Va aquí En este En la succión Este va a ir a la parrilla condensadora Y este vamos a poner un filtro nuevo A la salida de la parrilla condensadora Este capilar Muy bien Hay cosas por hacer todavía Hay que seguirle Bien mis amigos Así vamos con el cambio de compresor Aquí tenemos el condensador Vean que estamos Vamos a soldar el filtro deshidratador Recuerden que ocupamos fundente aquí Fierro con cobre Y acá tenemos La línea de alta presión Que aquí es donde va a ir el tubo Ese Va a ir incrustado aquí También vamos a hacer cobre Vamos a usar fundente para cobre y fierro Bien Ahí hicimos esta soldadura Ya la línea de Baja presión O línea de succión Ya está soldado Simplemente hay que adaptar el condensador Y vamos a reutilizar esta misma válvula Para quedar un poco salido Pero Pero ni modo Bueno mis amigos aquí estamos haciendo vacío Vean ya llegó a su vacío Ya esto es todo lo que hicimos Ya secamos fugas No tenemos fuga Conectamos Conectamos El filtro ahí Ya está el capilar Está aquí la línea de alta Línea de baja No lo cerré No lo empujé Porque necesito cargar gas Y si le pongo la parrilla Pues no me va a dejar meter La manguera Para cargar Entonces le voy a cargar gas Sin sujetar el condensador Y luego pues ya lo acomodamos Con mucho cuidado Lo pegamos a la pared Del aparato Así que pues ahí está Ya está listo el vacío Simplemente es cuestión De afinar detalles Meter gas Y probar si va a enfriar O no va a enfriar el agua Que obviamente Todo esto estamos haciendo Pues para que enfríe Si no caso tiene ¿Verdad? Bien Vamos a seguir Muy bien mis amigos Terminamos con el proyecto Del enfriador de agua Fue todo un show Fue todo un tirote Vean Aquí está la tubería de alta Sale Da sus vueltas Por el condensador Baja Filtro deshidratador Entra al capilar Y se va para dentro del sistema Y ya está De hecho está encendido Está calientita La Barrilla Y el agua Que cae Está bastante Helada No está fría Está helada Con esto terminamos Este cambio compresor Fue todo un show No me gusta la verdad No me gusta hacer esto Porque No hay espacio para maniobrar No hay espacio para meter las manos Pero Se tenía que hacer Y se hizo Mi nombre es Marco Segura Te veo en un próximo video